¡Qué así pasivo! La guitarra, seis cuerdas, el único instrumento de cuerdas que es polifónico, que quiere decir esto, que no tengo que tocar una nota a la vez, voy a hacer muchas notas a la vez Pero lo que nadie ha logrado, o quizás muy poca gente, es que la guitarra también pueda sonar como un piano ¿Vamos a hacer un ejemplo? Soy Juan Carlos Galleto, amigo Litorneria